El tiro del equipo del Colombia Así que dos por una el marcador aquí El equipo del Junior en este momento El último tiro, sí, Germán, ok, listo Germán pues Si anota Germán aquí ya gana el equipo del Junior en este partido Se alista Germán en estos momentos Tiene el gol del triunfo el Germán en sus pies Pitazo, el tiro, gol Se termina el partido pues señores, tres goles Listo y servido Aquí está Bueno, va a tirar uno más del equipo del Colombia Son cinco tiros Ok, cinco tiros, gol, gol, muy bien Tres a dos el marcador Tres a dos el marcador en estos precisos momentos Ah, tres a tres Ok, tres a tres entonces Está empatada la cosa Está empatada, dicen aquí las cosas Vamos a ver pues Lo bonito es esto Que se resuelva Ahí está el pitazo, el tiro A ver, pasó Muy bien, se perdió el partido Pues ya en el equipo de los Junior En estos momentos Felicidades pues a los muchachos de los Junior Por este triunfo sobre el equipo del Colombia Que perdieron dos penaltis consecutivos Así que felicidades pues a los muchachos de los Junior Gracias Gracias Gracias